Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. El alcalde de Barranca Bermeja, luego de su visita a España, habló a Enlace Noticias acerca de su intención del viaje, habló acerca de lo importante de la invitación de FINDETER, de Diamante Caribe y de la importancia de este proyecto para Barranca Bermeja, nuestra región y los Santanderes. En otras noticias, un hombre de 58 años de edad requiere de manera urgente una cita con un especialista que espera hace dos meses. Una melopatía tiene postrado a este hombre en una silla de ruedas. Estas y otras informaciones en la presente emisión, bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Batallón Especial Energético y Vial Número 7 entregó balance operacional de acciones adelantadas el fin de semana en zona rural de Barranca Bermeja. Se destaca la captura de un hombre por acceso carnal con menor de 14 años en el municipio de Puerto Huilche y la desactivación de una pálvula ilegal. Alcalde de Barranca Bermeja confirma en Enlace Noticias que habrá cambios en su gabinete. Aunque no mencionó nombres, se habla de seis nuevas caras en su equipo de gobierno. Topocoro es el nombre del embalse de Hidro Sogamoso. Aunque su potencial es turístico, aún la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no habilita la explotación de ese sector de la economía. Entretanto, la informalidad poco a poco se toma el embalse. Visita el municipio de Betulia, Santander, realizó un grupo de periodistas invitados por Isagen para conocer el impacto en el microclima de ese territorio luego del llenado del embalse de Topocoro. En Los Deportes, Enlace Noticias contactó a Michael Nye Gómez y Cristian Baldovino, quienes fueron convocados a la Selección Colombia Sub-20. Hablamos con los deportistas y sus familiares en Barranca Bermeja. Y en La Mira, banda musical del Colegio Diego Hernández de Gallegos fue invitada a ferias y fiestas del municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar. Necesitan de recursos económicos para poder representar a Barranca Bermeja en el Centamen Nacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Pasados seis días del deslizamiento de tierra registrado en la vereda Los Chorros del municipio de Cantagallo, el cuerpo de bomberos voluntarios de esta jurisdicción halló en las últimas horas el cuerpo sin vida de una menor de nueve años de edad que había desaparecido producto de este hecho que dejó como saldo a cuatro personas muertas integrantes de una misma familia. Esta información se da en las últimas horas. La menor, identificada como Andri Zulay Olarte Rojas, se encontraba atrapada entre los escombros en el lugar en donde se presentaron estos hechos. Cabe destacar que junto a ella murieron su hermano de seis años que aún no ha sido hallado por las autoridades. Su señora madre y su hermana de cuatro meses de nacida fueron quienes fueron halladas el viernes anterior a orillas del río Cimitarra. Esta información será ampliada en nuestra emisión de las seis de la tarde. En otras noticias fue capturado un hombre por acceso carnal abusivo con menor de catorce años de edad en el municipio de Puerto Wilches. La detención la realizaron soldados del batallón especial energético y vial número siete. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene detalles. Neila, exactamente en dónde se produjo la captura de este sujeto. Muy buenas tardes para usted. Yanis, gracias. Muy buenas tardes. Pues así es, esta captura se produce en zona rural del municipio de Puerto Wilches. El coronel, comandante del batallón especial energético y vial número siete, Alejandro Toro, nos entrega detalles de esta captura y cómo se realizó en esta jurisdicción. Coronel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto es un caso que se presenta hace aproximadamente veinte días. Los familiares de las víctimas colocan la denuncia y se inicia un trabajo de investigación por parte del CTI. Y de acuerdo a este trabajo de investigación, un fiscal le manda una orden de captura, perdón, un juez de la República, manda una orden de captura en contra del sujeto presunto violador de una menor de catorce años. Entonces, el día de ayer se realiza una operación interagencial con el CTI. Llegamos hasta el corregimiento de Bocas del Rosario, donde se logra la captura de este sujeto de cincuenta y tres años, el cual se está escondiendo en este sector, ya que los hechos se presentaron en el corregimiento de Vadillo del municipio de Puerto Wilches. Coronel, ¿tiene conocimiento de cómo sucedieron los hechos? ¿Qué fue lo que dijo la familia sobre este caso? El caso fue que, al parecer, la niña vive en el corregimiento que les menciono, y estas personas, bajo el efecto del licor, acceden carnalmente a esta niña menor de catorce años, y pues la familia ingrindada hace lo que debe hacer todo ciudadano, de colocar su denuncia, y pues las autoridades hoy podemos mostrar este resultado. Bueno, Coronel, durante el fin de semana se produjeron otros resultados operativos en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. ¿De qué se trata? Bueno, en el corregimiento del centro se logra la recuperación de material hurtado a la infraestructura estratégica del Estado, como es tubería, aproximadamente 187 metros, 40 metros de cable, y también se logra la recuperación de 12 movientes y tres motocicletas, las cuales, pues, una persona nos da aviso de que entran a su finca de forma abusiva, unas personas que no conoce, reaccionamos a este evento, y logramos recuperar las dos cabezas de ganado que ya tenían amarradas, y recuperar las tres motocicletas. Aquí hay que resaltar que ese modo de operandi ya lo hemos visto en otros eventos, donde amarran las reses de esta manera y ahí las descuartizan y se llevan, pues, lógicamente lo que les sirve, y ahí dejan botadas las patas, la cabeza, bueno, lo que ya no les sirve lo dejan ahí botado en el sitio de los hechos. Entonces, logramos ahí neutralizar esta acción y estamos pendientes de continuar con esta investigación, porque una de las motos tiene un antecedente y al otro día unas personas llegaron a reclamar las motos, diciendo supuestamente que las habían robado, que les había salido gente armada, y entonces ahí estamos en esa investigación. Bueno, Alejandro Toro, comandante del Batallón Especial Energético y Vial Número 7, gracias por habernos entregado sus balances operativos que se registraron durante el fin de semana en Barranca Bermeja y sus diferentes zonas aledañas. Es la información por el momento. Continúan ustedes con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Buenas tardes para usted. Y el alcalde de Barranca Bermeja confirma enlace de noticias que habrán cambios en su gabinete. Aunque no mencionó algunos nombres, se habla de seis nuevas caras en su equipo de gobierno. Tal y como lo anunció enlace de noticias el pasado fin de semana, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri Serrano, ha confirmado que habrá ajustes a su equipo de gobierno. La verdad, la política es dinámica y el gobierno es dinámico. Esto uno, si hay que replantear, replanteamos. Yo estoy, vamos a revisar ese tema con mi equipo, y como le digo yo, pienso que es el momento de iniciar algunos procesos de cambios dentro de la administración. El mandatario local ha explicado que se requiere de una nueva dinámica ahora que el plan de desarrollo está en ejecución. Yo he estado muy feliz, muy contento con las personas que nos han acompañado, pero en esta dinámica es muy probable que tengamos que hacer algunos cambios, algunos ajustes, rotaciones, no sé. Estoy reflexionando, pensando, no sé por qué salió ese pensamiento, porque realmente lo había hecho, no lo había comentado con muchas personas, pero bueno, es un tema que es dinámico y si toca hacer unos cambios lo haremos. A pesar de este anuncio, el alcalde Echeverri no anticipó nombres de los funcionarios que llegan y los que se van, pero se comentan los mentideros políticos que serían seis las nuevas caras que llegan al gabinete municipal. Y regresó el alcalde Darío Echeverri, serrano de España, y a su regreso habló con Enlace Noticias sobre Diamante, Caribe, Santanderes, motivo que lo llevó al país ibérico. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, se encuentra con el mandatario. Pedro, adelante, muy buenas tardes para usted. Un saludo y muy buenas tardes a nuestros compañeros en estudio, a toda nuestra amable audiencia de Enlace Noticias. El alcalde Barranca Bermeja regresa de Madrid, España, donde ha estado con FINDETER y con la Fundación Metrópoli, hablando sobre el tema Diamante Caribe. Resumen de lo que fue su visita al país ibérico, señor alcalde. Sí, primero fue muy importante esa visita. En Madrid estuvimos realmente, trabajamos dos días. Los otros días estuvimos en una región del Mediterráneo, viendo todo lo que es un clúster turístico, y viendo también todo un proceso de agroindustria. Ahí tuvimos, fuimos a Alicante, a Murcia, a una ciudad también que es la cual toma nuestra ciudad colombiana, Cartagena, es ese nombre. Tuvimos también en San Juan, tuvimos en Altea, que es la región costera del Mediterráneo, y con los secretarios de diferentes departamentos, lo que forman el Diamante Caribe. Para Barranca es muy importante, vamos a elaborar, tenemos un compromiso, logramos comprometer a la fundación, a la fundación que le trabajó todo esto, el proceso de Diamante Caribe, a la Fundación Metrópoli, que nos asesore todo lo que va a ser la visión estratégica del plan de ordenamiento territorial. En tres puntos, y por eso venimos ya con una idea muy clara, y es Barranca más allá del petróleo. Y ese es el tema que queremos hoy con todos los barranqueños, Barranca más allá del petróleo. Más allá del petróleo es no olvidarnos del petróleo. Y en más allá tenemos cuatro, tres puntos, que para nosotros son muy importantes. Uno, Barranca Bermeja, Centro Logístico de Transformación del País. Va a ser la Barranquilla del Interior. Segundo punto, Barranca Bermeja, Destino Turístico. Tercer punto, Barranca Bermeja, la región del Magdalena Medio Santanderiano, la gran acrópolis en nuestro país. O sea, hacia allá vamos a orientar, hacia allá es la visión que no es nueva, es lo que planteamos nosotros en nuestro plan de desarrollo, que planteamos nosotros en nuestra campaña. Entonces, vamos a fortalecer a Barranca, hacia ese punto, la discusión que vamos a empezar a generar y que queremos que todos los barranqueños y barranqueñas nos aporten Barranca más allá del petróleo. Y le vamos a hacer la pregunta, también a Ecopetrol, a las firmas de petrolera que están y tienen asiento en Barranca, que hay más allá del petróleo. Hoy, si uno mira, la Vitris Petróleo a nivel mundial ya cambió su visión y ya está pensando, la Vitris Petróleo está pensando más allá del petróleo. Hoy convirtieron sus dos iniciales, la BP y, en términos de inglés, entonces, más allá del petróleo. Y nosotros queremos empezar a trabajar en ese punto. Por eso, en estos próximos días, estaremos ya gestionando, hacer este acuerdo. Es un acuerdo, va a ser un convenio muy importante, porque ellos vienen ya trabajando la visión de Barranca. Queremos algo que es pasar también de la visión a la acción. Queremos ya dejar hablar menos y hacer más. y que Barranca tenga claro, que todos y cada uno de nosotros tengamos claro hacia dónde va a ser esa nueva visión de ciudad. Gracias, el alcalde, entonces, de su visita a España. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los estudiantes que quieran ingresar a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. Y un hombre de 58 años de edad requiere desde hace más de dos meses de una autorización para una cita con un especialista en la ciudad de Bucaramanga. Padece de mielopatía, que lo tiene postrado en una silla de ruedas. Ramiro Solano tiene 58 años de edad y, según él, su vida se agota en medio de su estado de salud y el abandono en esta humilde vivienda ubicada en el lote 51 de la vereda La Independencia, una afección crónica de la médula espinal que padece desde hace un año y medio y que ha afectado seriamente sus extremidades, lo tienen rendido, si no es en una cama, en su silla de ruedas. Es beneficiario de Café Salud, empresa prestadora de salud que, según él, lo tiene en espera desde hace más de dos meses por una cita con el neurólogo en la ciudad de Bucaramanga, cita vital para el cambio de su tratamiento para la enfermedad que lo agobia. Pues yo estoy viviendo aquí en unas condiciones bastante precarias, ¿no? Día, comenzando por el rancho y por la comida y por la cuestión de los medicamentos también y la red ese, no, pues no me he estado cumpliendo así ciento por ciento las, pues, las condiciones que el gobierno exige para tal situación, ¿no? Sus vecinos velan por él, por su comida, por el traslado hasta el centro asistencial a sus citas y en cuanto a sus necesidades básicas, asegura Ramiro, él se las ingenia en medio de sus dolencias. Una toma de RP, una toma de RP, yo necesito con urgencia, con urgencia esa cita con el neurólogo porque al igual ahí va a ser el cambio del tratamiento donde él me va a cambiar el tratamiento para colocarme un tratamiento más fuerte, se llama antibiótico más fuerte. Me dicen que la cita mía todavía no está en la agenda, que hay que esperar que llegue en la agenda y ahí tiene que esperar otro resto de tiempo y ahí entonces hay que esperar a la autorización, después de la autorización, entonces, ahí sí esperar a ver qué tiempo se alarga la cita, dos o tres meses más, algo así, sí. Ramiro tiene 60 terapias pendientes que según manifiesta deben hacérselas en su casa, fisioterapeutas que no llegan hasta su vivienda argumentando la lejanía del sector ubicado en la comuna 7 de la ciudad. La droga después de 72 horas ya ellos no la cubren porque hay veces que se mete por lo menos un viernes, entonces uno uno va allá pues no no alcanza muchas veces el turno o algo así, o muchas veces dicen no, tiene que ir a sacar la historia clínica de allá de la clínica Magdalena o del hospital o algo así, entonces esa historia clínica se demora hasta tres días para darle una hojita así pequeñita, se demora hasta tres días esa hojita, entonces ya cuando uno llega allá con esa hojita ya pasaron 72 horas. Mientras angustiado por el deterioro de su salud, la autorización de su cita con un especialista en la capital del departamento por parte de Café Salud, don Ramiro requiere de pañales, ropa en buen estado y el apoyo de los barranqueños solidarios que deseen contribuir para cubrir sus necesidades básicas, el que desee hacerlo puede comunicarse con él al celular 315 410 2619 o dirigirse a las instalaciones de enlace televisión. 622 8095 es la línea de enlace televisión para que usted pueda llamar y dejar sus ayudas para el señor Ramiro que tanto lo necesita. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos si conozcan más de su odontología especializada www.crom.com.com Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño Formación Integral con Excelencia Académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Un evento nacional los invito en forma franca allá al cuarto festival de la piqueria en Barranca. La piqueria es muy alegre. Será un bonito escenario el nueve y diez de septiembre allá en el cincuentenario. Cuarto Festival Nacional de la piqueria nueve y diez de septiembre Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario Versos que transforman vidas. Enamórate de San Silvestre del veintinueve de agosto al treinta de octubre. Compra, registra y sea uno de los diecinueve ganadores de espectaculares premios. Centro Comercial San Silvestre una mágica experiencia. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educamos para la excelencia. Instrucciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al seis veinte cuarenta y cuatro treinta y cinco. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera doce, número cuarenta y nueve quince, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena Asico. Gran Baile de Amor y Amistad en el Club Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado diecisiete de septiembre, siete de la noche, Salón Cruciana. Querida Barranca Bermeja, favor. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial con Comultrasan Motos. Institución educativa infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos, inscripciones abiertas. IPS Salud y Bienestar, cinco años de experiencia a nivel terapéutico, terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio la quinta, que bien. Acelera tu lado deportivo, nuevo Renault Sandero RS 2.0, ven por el tuyo Pasanautos, Renault Barranca Bremeca. Continuamos con más información, Topo Coro es el nombre que lleva el embalse de Hidro Sogamoso en honor a los indios Guane. La belleza del paisaje es extraordinaria, ahí estuvo enlace noticias. En funcionamiento, la represa lo que no se da es justamente la explotación de este espejo de agua que serviría no solo a ingresos a los pobladores, sino al impulso y el desarrollo pesquero, turístico, de transporte, recreación y fuente de agua para Barranca Bermeja. Así lo explica el comunicador Manfrigo Mezdita, encargado por Isagen para el plan de manejo del embalse. Actualmente el embalse de Topo Coro tiene una licencia aprobada por la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es para explotar para la generación de energía y la protección ambiental. Eso es el permiso que tiene actualmente ese embalse. Por ahora, la explotación del turismo allí se da de manera informal, hecho que ha obligado a Isagen a advertir a quienes adentran al embalse a conocer de cerca su majestuosidad, que se hacen responsables de su seguridad. Sin embargo, las comunidades durante mucho tiempo nos han planteado que ese embalse tiene otras potencialidades. A partir de esas inquietudes planteadas por las comunidades, Isagen contrató con la Fundación Humedales la elaboración de un plan de ordenamiento del embalse. Y es que hasta ahora la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA tan solo ha expedido la que corresponde para la construcción y puesta en funcionamiento de la represa. Todo el proceso turístico que en el momento se esté realizando en el embalse topocodo es ilegal. Digamos que las personas que entren al embalse a generar cualquier proceso turístico es responsable de lo que le llega a pasar a cada persona. Nosotros en el municipio estamos veniendo realizando asociaciones de turismo propias del municipio pero estamos esperando que por parte de la ANLA la autoridad nacional de licencias ambientales aprueben pues digamos todo lo que tenga que ver con el ordenamiento del turismo. Vale decir que cada entidad del estado en los temas específicos señalados para la explotación de este recurso maravilloso tiene la responsabilidad de pronunciarse a fin de dar uso al mismo y darle progreso entonces a Santander y esta zona de influencia. Es un tema fundamental en el sector ron incluso a propósito del diamante que haría Santander en la acrópolis pero está el proyecto PDN Barranca Bucaramanga Nuevas Economías y Territorios 12 el punto del empate de Tococoro que queda en distancia tanto a Barranca como a Bucaramanga se convierte también en un epicentro de desarrollo turístico muy importante para los que no conocen el empate de Tococoro es el empate del proyecto Hidro Sogamoso ese es el nombre de Tococoro son más de 7000 hectáreas de espejo de agua Mientras tanto la dinámica del turismo informal se va tomando poco a poco el embalse nosotros hicimos un estudio un diagnóstico turístico con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y lo que el diagnóstico al que llegó la universidad es que ese el embalse de Tococoro se constituye en un elemento importante articulador de las posibilidades turísticas del departamento pero no solamente el embalse como tal sino articulado a otros procesos que vienen dándose a nivel turístico aquí como son todo lo que tiene que ver con Panachi el parque del agua que se va a construir el parque del cacao igualmente todo lo que tiene que ver con la zona de Chicamocha la serranía de los yariguíes que son unos potenciales muy importantes para nuestra región lo cierto es que para la vista es un auténtico disfrute poder otear esta maravilla que la naturaleza brinda espectacular y aprovechando este paisaje una visita al municipio de Betulia Santander realizó el grupo de periodistas invitados por Isagen para conocer el impacto en el microclima de este territorio luego del llenado del embalse de Tococoro la visita llevó al grupo de comunicadores a la finca La Esperanza ubicada en la vereda Corintios del corregimiento de Sogamoso donde el agricultor Luis Rodríguez tiene entre otros un cultivo de cacao asegura que allí el clima es el mismo antes de la puesta en funcionamiento de la represa y ello lo confirma con mediciones que él mismo hace con el apoyo de la Fundación Natura pues en el momento así para notar se ha visto mucho la afectación del embalse por ahora esperamos de que en el cambio climático que hay ahorita en el fenómeno del niño pues podamos mirar otro otro sistema diferente y entonces ya podemos sacar generalización de que no nos afecta o si nos afecta o en que nos afecta por ahora no ha habido mayor cosa mayor cambio Para el agricultor la preocupación que les asistía a los campesinos del lugar era la posible proliferación de enfermedades en sus cultivos como consecuencia de la humedad que según se especulaba podría generar la represa hecho que no se ha registrado hasta ahora la labor mía para medir el microclima se basa en todos los días en la mañana como usted ve tenemos una administración tenemos un fluviómetro y esto lo hago a las 7 de la mañana donde tomo los datos y los anexo a una cartilla que la fundación me dio para llevar los datos ahí y el fluviómetro solamente lo hago una vez al día y lo del otro si lo que es la temperatura la humedad si se hace dos veces al día Andrés Rueda profesional de la fundación Natura explicó la forma como mediante una base de monitoreo del aire en esta zona diariamente se tiene una medición que les permite asegurar que el clima no se ha visto modificado por hidrosogamoso Este convenio surge por una percepción que tenían las comunidades para dar respuesta a esa percepción que tenían las comunidades acerca de que el llenado del embalse iba a traer aparejado un cambio en las condiciones microclimáticas de esta zona y ese cambio en las condiciones microclimáticas iba a traer un cambio en la dinámica fitopatológica de los cultivos especialmente de cacao o sea un cambio en las enfermedades de los cultivos de cacao La preocupación de los campesinos ahora es la amenaza de los fenómenos como la niña y del niño que ha traído impactos que aunque leves ya comienzan a sentirse en esta zona Y un deslizamiento de tierra y un accidente de tránsito registrado durante el fin de semana afectaron la movilidad en la autopista que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga La conductora del vehículo de placa WFJ699 aseguró que cuando se trasladaba por el kilómetro 22 más 207 kilómetros más adelante de la sede de la Universidad de La Paz en la vía Barranca Bucaramanga las luces altas y el mal estado de la carretera hicieron perder el control del camión La conductora aseguró que habría partido a las 3 de la tarde el pasado jueves desde la ciudad de Cali e ingresó a Barranca Bermeja sobre las 3 de la tarde del viernes indicó que transportaba 125 barras de aluminio de 6 metros cada una que equivalen a 5 toneladas el valor de la carga siniestrada asciende a los 80 millones de pesos agrega que la empresa envió seguridad privada para cuidar la carga y el camión en el hecho no se registraron heridos En estas imágenes se observa el deslizamiento en la vía que de Bucaramanga conduce hacia la ciudad de Barranca Bermeja a pocos metros del túnel Las autoridades competentes intervienen en esta falla desde hace varios días para evitar hechos que lamentar Según el sistema de información de INVIAS a través del numeral 767 el tráfico se desplaza por un solo carril para facilitar las labores de la empresa contratista en esta zona A continuación en imágenes y sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región Dentro de las visitas de inspección que hemos realizado en los últimos meses nos hemos dado cuenta que los comerciantes están digamos incumpliendo en las mismas condiciones La idea es que nosotros como autoridad sanitaria sigamos realizando estas visitas Están elaborando unos talleres en diferentes comunas en el caso de hoy la comuna 5 Lo que se busca realmente es que se aprovechen todos los espacios en la parte de los niños Se efectúa una jornada de definición militar para jóvenes bachilleres irregulares tenemos unas coordinaciones directamente con los enlaces de ley de víctimas los cuales nos están apoyando aproximadamente tenemos unos 400 jóvenes que vamos a apoyarles directamente la jefatura de reclutamiento en Bogotá Llegó el momento de ir a una pausa y al regresar información deportiva en enlace de noticias internet es social y nosotros también síguenos en facebook instagram y twitter chrome odontología especializada visita chrome.com.com el electrofer ilumina tu vida el electrofer es garante y calidad en materiales eléctricos el electrofer ilumina tu vida dani marcela gómez puerta oficina de abogados la solución a todos sus problemas resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados derecho disciplinario derecho penal tutelas por derecho a la salud y al trabajo visítenos enamorate del centro comercial san silvestre compra registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología mac bonos de spa para parejas y mucho más del 29 de agosto al 30 de octubre barranqueño que se respete compra y usa productos las delicias y como no mijo si los productos de las delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos las delicias líder en limpieza Instituto Antonio Nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas gran baile de amor y amistad en el club infantas ven y celebra junto a Miguel Moli Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno sábado 17 de septiembre 7 de la noche salón cruciana puntos de venta almacén disco de oro y club infantas la escuela de arte las tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años llama ya y aparta tu cupo prepárate en la escuela de arte las tablas calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años iluminando a Santander somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos institución educativa infantas inscripciones abiertas enlace radio se una la élite de las estaciones online ahora también puedes escucharnos vía tuning descarga la plataforma y búscanos somos la radio que está en todos lados enlace radio se mueve contigo 12 del mediodía 34 minutos y continuamos con información deportiva Michael Knight Gómez y Cristian Baldovino fueron contactados por enlace noticias para conocer detalles de su convocatoria a la selección colombia Michael Knight Gómez de Envigado y Cristian Baldovino de Alianza Petrolera son dos barranqueños que continúan imparables dejando en alto el nombre de la ciudad ellos fueron convocados a la selección colombia hola a los barranqueños sus padres son los más orgullosos enlace noticias los visitó a esta cicla no la he votado porque en esa cicla era donde yo transportaba al hijo mío a Michael a donde fuera y después nos fue dando para conseguir otra cicla más grandecita y una cicla que le regalaron digamos a la mujer mía yo la llevé y esa cicla me la robaron si ve ese día que fue digamos el día que él se manifestó como goleador en la categoría municipal todo eso y por eso yo tengo esta esta nave esta nave la reliquia lloro por no llorar sino es por alegría como un hijo de Barranca Bermeja no es hijo de Blas ni de Lola como la llaman de María Dolores sino es de Barranca Bermeja él es hijo de Barranca Bermeja y de todas maneras siempre le he hecho a Dios que gracias por esa oportunidad que a mi hijo le ha dado porque primeramente Dios y bueno y gracias a Dios por todo y que mi hijo es barranqueño me siento muy contenta porque mi hijo es aquí netamente barranqueño y que si Dios permite el día de mañana ya pueda representar a Colombia en otro país que Dios le permita que así sea yo me entero de la convocatoria por él mismo porque él se fue a hacer la pretemporada Alianza Bogotá y estando allá en Bogotá recibe la noticia recibe la noticia y eso fue una felicidad para él inmensa una felicidad que mejor dicho que cualquiera quisiera mejor dicho orgulloso y la compartió con nosotros que somos sus padres su madre conmigo y no eso fue una alegría inmensa esta convocatoria sin duda hace que no solo las familias Gómez y Valdovino estén orgullosos hacen que toda una ciudad siga soñando con sacar adelante los semilleros que serán futuros crack siéntete como una estrella en Yoga Bonito Canchas Sintéticas reserva ya tu cancha al 322-703-0251 Yoga Bonito Canchas Sintéticas ubicadas en la avenida 39 número 39A08 en el barrio Versalles y docentes se destacan en juegos magisteriales en la disciplina del atletismo que se cumplen en el estadio Daniel Villa Zapata así se cumplieron las competencias de atletismo en la pista del estadio Daniel Villa Zapata los docentes demostraron sus habilidades es participar en cuatro pruebas en la cual previamente nos apuntamos nos inscribimos fueron para nosotros en la categoría de mayores de 50 oficialmente podemos participar en 100 metros 200 400 salto largo o impulsión de la bala pues toca escoger el cuatro participar en cuatro por necesidad y casi que por obligación el docente Samuel Barón hace parte del comité organizador mencionó los detalles de estas justas la jornada ha sido excelente muy buena la aceptación de los compañeros ya que estamos en tres disciplinas que es atletismo tenis de mesa y ajedrez estamos cumpliendo prácticamente culminando lo que es la fase de los deportes individuales y dentro de 15 días aproximadamente estaremos arrancando con los deportes de conjunto en el estadio también hubo espacio para la competencia de tenis de mesa y ajedrez hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia momento de hacer una pausa y al regresar más información en enlace noticias el electrofair ilumina tu vida el electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos el electrofair ilumina tu vida inscríbete en las escuelas deportivas del club miramar prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales son 12 disciplinas deportivas precios especiales para afiliados canje y presentados inscripciones abiertas publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya institución educativa infantas inscripciones abiertas para preescolar primaria y secundaria estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser informes al 603-1002 El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina más utensilios Daikoku búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16.900 pesos más el cupón que viene en el tiempo Hola soy Weki mi sueño es su sueño tener una ciudad aseada tranquila y ordenada si trabajamos de la mano juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas Abra ya su sede a Tim Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual 720 días y además pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días Financiera con Ultrasan colectiva especializada en ahorro y crédito La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años llama ya y aparta tu cupo prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Stornik Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al Parque a la Vida Calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora y continuamos con información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira hola que tal a todos muy buenas tardes bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la Mira feliz inicio de semana quiero contarles que la banda del colegio Diego Hernández de Gallego fue invitada a ferias y fiestas del municipio de Pinillos en el departamento de Bolívar esta banda requiere de recursos económicos para poder representar a Barranca Bermeja en este evento nacional el llamado lo recibieron luego de su llegada del municipio de Puerto Parra donde el fin de semana anterior participaron de un festival de bandas al que asistieron grupos de otras ciudades del país e incluso países como Venezuela en este los 45 integrantes de la banda musical del colegio Diego Hernández de Gallego ocuparon los primeros puestos llevamos 45 integrantes el repertorio cumbias Colombia Terraquerida himnos del ejército canciones muy representativas a nivel de las bandas de marcha y pues actualmente venimos haciendo un buen trabajo a nivel nacional nos han salido varias invitaciones acabamos de venir de Puerto Parra hicimos una buena presentación de Barranca Bermeja quedamos entre los primeros puestos y bueno eso es lo que le gusta a los muchachos ir a participar y pasarla bien los llamados no cesan para este grupo de artistas pues el 9, 10 y 11 de septiembre próximo esperan estar representando a Barranca Bermeja en las tradicionales ferias y fiestas del municipio de Pinillos en el departamento de Bolívar donde por tres días consecutivos interpretarán lo mejor de la música colombiana gran agrado pues que la alcaldía de Pinillos se haya fijado en la banda Diego Hernández de Gallegos para que inaugure sus fiestas y puedan representar a Barranca Bermeja también la banda Diego Hernández contentos hicimos una reunión con los papitos de los estudiantes casi 100 papás y pues ellos ahorita están un poquito alcanzados por esto que acabamos de venir de un viaje de Puerto Parra y entonces no hay suficientes recursos como para movilizarnos de Barranca Bermeja hasta el Banco Magdalena para este objetivo la banda requiere recursos económicos o transporte para el respectivo traslado de sus integrantes y no dejar pasar la oportunidad de seguir abarcando todos los rincones del país y mostrar lo mejor de la música que se produce en el puerto petrolero y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento que pasen una feliz tarde pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la vida ya me despido como siempre chao 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 hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedir les recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en enlace noticias feliz tarde para todos la tarde y región y región chau y región chau y región